Hola amigos, bienvenidos a Zona de Entrenamiento, yo soy Cerecero y este ha sido un video que me lo han pedido bastante, en algunos videos había metido gol desde el inicio y así me habían dicho que como lo hacía, entonces este video es para todos ustedes, espero que lo disfruten, esto es como meter gol desde el saque de inicio y si lo saben ocupar van a poder meter un gol desde que empieza el partido o cuando les hacen un gol para poderlo empatar o es una herramienta super útil. Lo único que tienen que hacer es un pase a profundidad y esto lo van a hacer con el botón LB más Y o el L1 más triángulo, es un pase que ocupamos en todos nuestros partidos. Ahora vamos a empezar, chequen esto, en nuestro saque inicial lo primero que tienen que ver es quién está delante, en este caso Benzema y Di María, quiénes son tus delanteros y quiénes están atrás de ellos, en este caso a mi derecha está Xavi Alonso y a mi izquierda está Luka Modric. Lo que vamos a hacer es darle un pase y que el otro corra al espacio, vamos a colocar a nuestro jugador que se perfile en una carrera casi en diagonal y que toque su pierna correcta, en este caso Xavi Alonso no es zurdo. Vamos a observar el movimiento de nuestro delantero y justo tenemos que apreciar el momento en el que va a cruzar la línea y a los defensas y pum, ahí damos nuestro pase a profundidad elevado. Lo calculamos entre dos barras y dos barras y media y el pase lo dirigimos ligeramente hacia donde está corriendo nuestro jugador, le va a caer el balón perfecto y va a poder meter un gran gol y va a caer en una posición muy buena. Aquí lo vamos a observar en una posición un poco en cámara lenta, observen cómo nuestro jugador se está moviendo y justo en el momento en que está casi cruzando la línea defensiva, ahí mandamos el pase para que llegue perfecto y justo antes del fuera de lugar. Vean cómo llega muy bien Di María y puede meter aquí un golazo. Este pase se puede aplicar en muchísimos casos, aquí Luka Modric se perfila a su pie correcto que es el derecho, da el pase a Di María y pum, tenemos un golazo. Se puede aplicar de muchísimas formas, por ejemplo pase, pase aquí Xavi a Modric, esperamos el momento, igual se perfila a su pierna correcta, manda pase elevado y tenemos otro golazo aquí de cabeza. Y si por ejemplo les adivinan la jugada lo que pueden hacer es usar sus bandas, mandar un pase al que está en el extremo, ya sea de lateral derecha o izquierda y darle el pase se aplica en todos estos casos. Aquí estamos haciendo un partido real y vean que bien sale el pase, aquí Rune se la pasa a Van Persie, la toca y pum, igual como lo hicimos en nuestros entrenamientos. Amigos, si quieren ganar 10 mini packs de oro, lo único que tienen que hacer es decirme cómo se hace este movimiento, que la vez pasada tuvo mucha confusión, porque no es cómo dominar la pelota, sino es cómo estar dominando la pelota y mientras la estás dominando hacer un rainbow sobre ti. Ese es el movimiento y al primero que nos diga cómo se hace le vamos a regalar 10 mini packs de oro. Pues bueno amigos, esto ha sido todo para este tutorial, espero que les sea de ayuda y que les ayude a meter muchos goles al inicio de los partidos o a empatar los partidos que les metan gol. Yo soy Cerecero y recuerden, FIFA la vida.